La banda sinfónica municipal de Tepatitlán presentó un perfecto espectáculo musical dentro de las instalaciones del Teatro de Goyado en la ciudad de Guadalajara. Y finalmente estaremos también disfrutando de un espectáculo homenaje a la Big Band, inspirado en Frank Sinatra, Bill Miller, Ray Connick, Luis Alcaraz. Y esta banda de música municipal de Tepatitlán de Morelos está dirigida por Rafael Huerta Vázquez. Faltaba un cuarto para que la manecilla más pequeña del reloj indicara a las 9 de la noche. Los integrantes tomaron sus lugares en el escenario del Teatro de Goyado. El Teatro de Goyado aplaudieron al ritmo del mambo la última melodía interpretada por la banda sinfónica municipal de Rafael Huerta y con la que se despidió el evento del día miércoles en la presentación de bandas municipales dentro del Festa Jalisco 2014. Central Noticias, Jade Castellanos.